Música Quita del medio tu envidia, otra más que ocultan trampas Sé que no me alcanzarán, se dejo bien lejos mi marca Escúchanos o aparta, con estos dos vengo yo Y la libertad de encuentro entre edificios y cemento Que pa' desvelar lo inquierto traemos rap verdaderos Si peleáis por un puesto, ojo hay sucio pa' ser primeros Acá el barrio retumba de nuevo, tú compara Y si su rabia se dispara, guardaré la última bala Tola y desde los cimientos solo construiste ruinas Yo si falta inspiración pondré el alma en la rima Que CPS aún camina, entre calles quedó huella Y eso a muchos les jode, chaval, el tiempo te enseña A seguir desde el principio porque no marca el final Chico dime cuántas bocas quedan por callar O golpes que esquivar, mire atrás, magia en versos Bastó con escribir pa' plasmar lo que pienso Pese a contratiempos nunca quise quedar quieto Si estás entre la espada y la pared, búscate un hueco Conexión con hélices contra los que van de Kies La mitad no valen nada, aún así no te confíes Decide, MCs andan preparados Nuestras tetras caen en seco, tú lleves sobre mojado Competiese el mensaje, lo traje desde el pasado Manejando el lenguaje y que entre frases se dé claro Manejando el lenguaje y que entre frases se dé claro ¡Corceleros! ¡Corceleras!